Este martes entra en vigencia el TLC con Estados Unidos. ¿Usted en qué piensa que lo puede beneficiar como ciudadano ibaguereño viviendo en esta ciudad? ¿En qué me puede beneficiar? Pues digamos en los productos que vengan del extranjero. Creo que quedan mucho más económicos o al alcance del bolsillo de la mayoría de los colombianos. Y pues que hay muchos productos que van a llegar que anteriormente eran más costosos y ahorita van a quedar más asequibles igual. ¿Qué productos piensa usted que pueden llegar? Digamos los electrodomésticos, no sé si en ese caso ya también se aplique para los automóviles, teléfonos celulares, digamos lo que es tecnología más que todo. No sé en cuánto producto es esto, la canasta familiar, no sé.